Hola botineros, ¿cómo están? Miguel Ángel Ruso continúa las negociaciones para hacerse cargo de la selección de Venezuela en lo que sería un rápido cambio de aire tras su salida de Boca. Un requerimiento central del DT es un proyecto a largo plazo. Entiende que llegar al Mundial Qatar 2022 tomando un equipo pasada mitad de tabla puede hacerse cuesta arriba, de hecho está último con 4 puntos, por lo que pretende un contrato para trabajar con vistas al Mundial 2026. Mauro Icardi se perderá los partidos que Argentina jugará ante Venezuela, Brasil y Bolivia. Los estudios que se hizo en París determinaron que sufrió un esguince acromio clavicular en el hombro derecho y estará al menos 20 días afuera de las canchas. A la pasada también hay que comentar que el Inter goleó 4-0 al Genoa y Lautaro Martínez por una lesión vio el partido desde el palco. Para vos, ¿a quién tiene que convocar Scaloni para el puesto de 9? Deja tu opinión ahí debajo. En San Lorenzo, finalmente Paolo Montero no arriesgará a Huita Fernández, que no está totalmente recuperado, y pondrá a Alexander Díaz como compañero de Di Santo. Ángel Romero seguirá en el banco. Por otro lado, Gabriel Rojas sintió molestias en la práctica de este sábado y jugará Bruno Pitoni. Marcelo Gallardo debió bajar a Enrique Boloña de la convocatoria para el encuentro con Gimnasia por un cuadro febril. Si bien el hisopado de ayer dio negativo, la decisión se basa en evitar riesgos innecesarios. Germán Lux ocupará su lugar entre los suplentes. En Independiente, con Blanco suspendido, Lucas Romero y Lucas González lesionados y Benavides sin ritmo, Julio César Falcioni podría tener que usar a un juvenil de reserva en el mediocampo en la próxima fecha. La única alternativa en el puesto es Matías Sosa Ugolini, un juvenil de 19 años que fue el banco este viernes. Central Córdoba y Platén se quedaron a mano este sábado en el Estadio Madre de Ciudades, donde empataron 2-2. El elenco local fue superior en la primera parte y sacó ventajas gracias a los goles de Alejandro Martínez y Milton Jiménez a los 17 y a los 19. Ya en el segundo tiempo, el conjunto calamar logró reaccionar y volvió a emparejar las acciones, a los 6 y 9 minutos, por intermedio de Busto Schott y Gonzalo Betín en contra. Huracán y Godoy Cruz estuvieron muy erráticos y terminaron igualando 1-1. El equipo de Parque Patricios arrancó ganando con un gol en contra de Elías López a los 15 minutos, pero Martín Ojeda igualó a los 26 para local, ambos en el primer tiempo. Ni bien Néstor Pitana marcó el cierre de la primera parte, Marcos Díaz se dio media vuelta y fue a buscar a un fotógrafo que estaba detrás de su arco. El arquero Huracán lo fue encarar a los gritos y fue detenido antes de que la cosa pasara a mayores. Al parecer, el fotógrafo, de prensa de Godoy Cruz, lo había insultado o algo por el estilo. En el complemento, el delantero uruguayo Yonatan Candia desvió un penal a los 3 que podría haber inclinado la balanza a su favor. Vélez recuperó la memoria, pudo romper la sequía de triunfos y goleó 5-1 a Lanús. El equipo de Liniers se impuso con los goles de Agustín Bouzat a los 14 del primer tiempo y en el complemento aumentaron Thiago Almada a los 6, Santiago Cáceres a los 16, Francisco Ortega a los 32 y Ricardo Santurión a los 37. El único tanto del equipo granate lo marcó Tomás Belmonte de chilena a los 31. Con el primer tanto de Bouzat, Vélez logró quebrar una racha de 553 minutos sin poder convertir. Por esta caída, Lanús no pudo quedar como único puntero del certamen e Independiente sigue mirando a todos desde lo más alto. Racing parece haber encontrado el rumbo con la llegada de Claudio Úbeda al banco de suplentes y goleó 3-0 a Arsenal en el debut de Israel Damonte como DT del viaducto. Tomás Chancalai fue la figura de la academia ya que marcó un doblete a los 43 del primer tiempo y a los 27 del complemento, mientras que el tanto restante lo había anotado Zitanich a los 6 de la parte final. Boca inició con una sonrisa el ciclo de Sebastián Bataglia y cortó una larga sequía de victorias al imponerse por 1-0 sobre Patronato. Luis Vásquez marcó el tanto de la victoria a Zeneise asistido por Ezequiel Ceballos. La jugada había iniciado por Molinas, así que fue una jugada totalmente de la cantera. En el primer tiempo hubo una polémica en el área local, tiro de esquina y gol de Marín para el patrón, pero el árbitro anuló el tanto por obstrucción al arquero. ¿Era falta o había que sancionar el gol? ¿Qué opinás? Nuestro amigo Rolón no tuvo un buen encuentro. Esto declaró Bataglia tras el triunfo y un festejo alocado en el gol. ¿Cuántas veces viste la conexión en reserva a Ceballos con Vásquez? Varias veces, la verdad que hoy Luis pudo convertir, es una alegría, así que esperemos que siga creciendo. Daba la sensación que tanto Briasco como Pavón se sentían cómodos en el mismo sector, por la izquierda. Sí, bueno, se ve que hay una costumbre ya de los que se abren a la izquierda los derechos que les gusta porque tienen más opciones, pero bueno, habrá que encontrar el lugar de cada uno como para que pueda sacar el mejor provecho de ellos. Hoy apunté, obviamente, a tratar de ganar confianza en todos los jugadores y en poder buscar siempre ganar el partido y el arco de enfrente, como repito, que es algo que nosotros queremos para este club. ¿Se conocen bien con el changuito? Sí, tenemos varios partidos juntos en reserva y la verdad que nos conocemos bien, él sabe dónde tirar el centro, sabe que a mí me gusta media pinchadita. ¿Una etapa nueva, Cali? Sí, sí, no se venían dando los resultados que queríamos, lamentablemente, faltaba también un poquito todo. Ahora una etapa nueva con Sebastián, tratando de asimilar lo más rápido posible lo que nos pide. Si te gustó este video, dale like y compartilo con tus amigos en redes sociales. Nosotros nos vemos en la próxima entrega. Chau, chau.